Los secretarios comarcales de UGT y comisiones obreras consideran fundamental la participación en la huelga de los trabajadores del occidente de Asturias en defensa de unos derechos que ha costado mucho conseguir. Habrá piquetes informativos que recorrerán las empresas de la comarca. A las 4 de la tarde saldrán autobuses de Navia para participar en la manifestación que se celebrará en Oviedo. Estas medidas precarizan más el empleo, avanzarán en la destrucción del mismo y el emporalucimiento de todos los trabajadores que verán reducidos sus salarios y su capacidad de compra. La crisis ha servido al gobierno del Partido Popular de un gran pretexto para introducir e implantar una involución y regresión laboral de gran magnitud. Nunca a lo largo de la historia una reforma laboral creó o mejoró la economía y desde las organizaciones sindicales entendemos que para crear y mejorar la economía hay que gastar más en inversión pública y también establecer criterios que favorezcan el crédito familiar, hipotecario y también de las pymes. Por todo esto entendemos que esta convocatoria es imprescindible, necesaria y la más justa. Desde aquí quiero animar a todos los trabajadores y trabajadoras que secunden esta convocatoria en defensa de sus derechos laborales y sociales. También queremos trasladar a la opinión pública que como es lógico y ejerciendo nuestro derecho que nos permite la Constitución pues vamos a dotarnos en toda la comarca de un piquete que actuará informativamente como no podía ser de otra forma. Que la gente sepa que vamos a tener este medio que como decía al principio nos permite la propia ley. Al contrario también tenemos por decirlo aquí el contrapiquete que es la patronal que está hostigando a los trabajadores para que no secunden esta huelga. Por lo tanto nos reafirma más en esta situación de que vamos a dotarnos de un piquete suficiente para informar a todos aquellos trabajadores y trabajadoras de lo que realmente nos quieren hacer en este país con esta reforma. Y el que piense que los derechos se consolidan y que luego ya no nos los toca a nadie pues está realmente equivocado. Los derechos hay que luchar por ellos día a día. En cuanto tienen ocasión los gobiernos, empresarios siempre intentan minar todo lo que tardamos muchos años en conseguir. A principio de los 80 con la democracia empezamos con la concertación social y se empezaba a no estar tanto en la calle y estar más negociando en los despachos. Y es verdad que a lo mejor no se había lo conseguido reflejado en la nómina, pero avanzamos muchísimo en temas como prevención de riesgos, permisos retribuidos por paternidad, maternidad, licencias para lactancia. Avanzamos en temas de igualdad, cosas que sin duda aunque no sean sueldo son derechos que los trabajadores y trabajadoras teníamos y ahora nos pretenden dilapidar. Esa paz social, por decirlo así, esa concertación social se la carga este gobierno de manera unilateral porque hay que recordar que en enero comisiones UGT y la patronal llegaron a unos acuerdos que el gobierno se los salta y nos mete una reforma laboral injusta, insolidaria, anticonstitucional. Los empresarios van a tener opción de contratar a los trabajadores que están recibiendo una prestación en detrimento de los que no perciben nada con lo que nos parece una total injusticia y una serie de motivos que nos llevan a declarar este día de huelga para mañana. Puede pensar alguien, ya que a estos les apetece hacer una huelga ahora, las huelgas no son buenas para nadie, lo sabemos, pero no nos queda otra alternativa. Si no nos quieren en los despachos, tendrános en la calle. Si no podemos defender nuestros derechos con el bolígrafo, defendremoslos con el mechero. Pero no vamos a permitir que nos pisoteen más, de ninguna de las maneras.